Ambos candidatos presidenciales tuitearon, en este caso Mauricio Macri, repudio los sangrientos atentados que cubren de muertos y heridos a Francia, comparto el dolor del pueblo francés en estas horas amargas. También Scioli, expreso mi solidaridad y total acompañamiento al pueblo francés y a su presidente, François Hollande. El mundo en vilo, se habla de los peores atentados terroristas y lo más temible es que no están seguros de que se hayan detenido. Gracias por ver el video.